Yo soy como un pez, una luna en libertad, que me roba la vida, momentos más. Yo soy lo que tú crees, no tengo que ocultar, no cuido con prejuicios y enamoramos de más. Soy así como soy, con mi forma de actuar, soy feliz como estoy, mi amor ya cambié. Yo soy una mujer, de carne y grueso, yo soy una mujer, que se tomará. Yo soy una mujer, de carne y grueso, yo soy una mujer, que se tomará. Yo soy una mujer, de carne y grueso, yo soy una mujer, que se tomará. Yo soy una mujer, de carne y grueso, yo soy una mujer, que se tomará. ¡Suscríbete al canal!